Tras el radical cambio de vida que ha tenido Yalicha Aparicio, luego de ser nominada al Oscar como Mejor Actriz, su abuela, Doña Concepción Medina le mandó un tierno mensaje. Aseguró que vive preocupada pues tiene miedo de que le pase algo, ahora que está lejos. Asimismo, su prima mencionó que Aparicio siempre fue una mujer luchona que siempre decía, Es si se puede, es de mencionar que la familia de Yalicha ya dejó Tlaxiaco, pues se sintieron abrumados por la prensa.